Los propietarios van a ser, no están cerrados porque están en un máximo, no están en la zona de los sacos, o sea, un poder abrir nuevamente y otro en la zona de los hermanos cerrados. Con otro nombre, mis características, no tocaría meditarles, hacer los nuevos nombres, ya que los propietarios hacen un plan de chacabero.